Gobierno Sandinista realiza la primera entrega de la merienda escolar del año 2023 en los centros educativos del departamento de Carazo. Estamos recibiendo con mucho beneplácito, con mucha alegría, la primera entrega de la merienda escolar que corresponde a 60 días para este año escolar 2023. En el departamento de Carazo estamos recibiendo una merienda que va a venir a beneficiar a más de 29 mil estudiantes en los ocho municipios del departamento. Del primer día de clase es una orientación de nuestro comandante a garantizar esa merienda escolar. Y sí, desde hoy, desde las horas de la madrugada, junto con el delegado, directores, técnicos del MINET, parte política, hemos organizado para esperar con esta merienda escolar que ha llegado con éxito acá al municipio y que de la misma manera va a llegar a la escuela y con ese mismo éxito va a llegar a las aulas de clase para que los niños lo consuman. Como les decía, desde el primer día de clase. La entrega consiste en aceite de soya, arroz, cereal fortificado, frijoles y maíz, cubriendo un periodo de consumo de 60 días. Estamos recibiendo la primera merienda de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo para nuestros niños, esperarlos el primer día de clase, que gocen de todos los beneficios que nuestro gobierno nos manda. Los protagonistas son los estudiantes de educación inicial y primaria, primaria y secundaria a distancia en el campo y los jóvenes estudiantes del magisterio en las escuelas normal en todo el país. Muy contentos y muy alegres, ¿verdad? Porque este es un beneficio de parte del gobierno para nosotros los padres también y que pues no hay motivos para que un niño falle de clase porque eso es una gran ayuda. Muchas veces hay muchos niños que van también sin alimentarse al colegio y pues eso les ayuda a ellos a que ellos pongan más atención en el colegio y pues que sea el señor bendiciendo, ¿verdad? A este gobierno que hace este trabajo. Desde Carazó, con imágenes de José Ángel Cruz, les informó Rito José Cruz, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.